Ante la muerte de un amigo entrañable Quise escoger un fragmento de esta joya En el décimo sexto aniversario luctuoso de don Víctor Manuel Cervera Pacheco Un hombre para quien la muerte no fue el final del camino Un gobernante inquieto, creativo, incansable, visionario Tremendamente apasionado por el bienestar de Yucatán Cercano a la gente humilde y gestor de numerosísimas obras Que sirvieron como base para que Yucatán se integrara a la dinámica de desarrollo Dinámica que hasta nuestros días no se ha detenido Gracias a los gobernantes en turno que unos más, unos menos Le han dado continuidad a los proyectos con visión de futuro De un hombre con experiencia Curtido por la vida y el trabajo Sorteando como es natural dificultades Con las numerosas piedras que don Víctor encontró a su paso En vez de desanimarse Sabiamente supo aprovecharlas Para el crecimiento y bienestar de Yucatán Entre otras obras Le dio mayor calado al puerto de altura Para impulsar y diversificar el movimiento portuario Que ha posicionado a Progreso como uno de los principales puertos del Golfo de México Con distintas posiciones de atraque para buques que transportan Comustible, granos, contenedores y cruceros turísticos En su quehacer en la administración pública Supo aprovechar los tiempos y oportunidades que la vida le dio A tres lustros de su salida de este mundo Continuando con una tradición que ni la pandemia ha podido borrar ni debilitar Sus familiares, amigos y conocidos Hacen realidad la conocidísima expresión de San Agustín Una lágrima por un muerto se evapora Una flor sobre su tumba se marchita Una oración por su alma la recoge Dios Hoy Seguramente se derramarán lágrimas Aunque en menor cantidad que hace 16 años Dios con el paso del tiempo ha confortado los corazones afligidos De quienes en su momento por su cercanía y aprecio sintieron el vacío que la muerte de un ser querido Deja con su partida de este mundo Habrá flores que con su fragancia y vistosos colores Expresarán la nobleza y ternura de los sentimientos que se agolpan En los corazones de los oferentes Y la certeza de que Dios le devolverá la vida Para conducirlo con amor al lugar de la luz que nunca se apaga Ya que cuando el Señor Jesús resucitó Todos vencimos con Él Como en Betania Cuando resucitó a Lázaro El amigo A quien tanto quería Tenemos la plena convicción de que si caminamos con Jesús No va a faltarnos su amor Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor Habrá también oraciones Las ha habido Y siempre las habrá No solamente cada 18 de agosto Estoy seguro de que nunca han dejado de orar Orar por nuestros difuntos Como nos dice la Biblia En el capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos Para que se vean libres de los pecados Es una acción santa y conveniente